Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí, ya saben dónde, en Ross, ya ven que nos encanta. Le vamos a dar una esculcada como nunca está Ross, vamos a empezar el día de hoy aquí en zapatitos y nos vamos a mover por diferentes partes de la tienda, ok, empezamos con estos de la marca Calvin, son tamaño 10 y son de 35 dólares, tienen su seca aquí en la parte trasera, bien pesaditos, pelen el ojito que ustedes son súper buenas, ven este color, para encontrar cosas que de repente yo no veo aquí, 18 dólares y son de la marca Talina. En tamaño 9, estos me gustaron, son de esa marca y son en solamente 10 dolaritos, flat completamente. Aquí están otros pesadotes, en este rosadito. A ver, estas chanclitas están bonitas, con brillitos ahí. Y es velcro aquí, sí, y es de 20 dólares. Secas bien hermosos, estos salen en 33 dólares y parece que son 8 y medio. Otros calvins, ven eso. Son en tamaño 10 por 33 dolaritos. Son en color navy blue. No estoy segura si ya habíamos mirado estos guías. Son en 7 y medio, son de 35 dólares. No sé si alcanzan a mirar el material. Es como gamusa. Bien diferentes. De la marca Skecher. Y son en tamaño grande. Son tamaño 10 por 30 dólares. Vean esos colores. Uh, botitas en tamaño 9. Ocupo en otros tamaños. Unas Michael Kors. Uy, quiere gritar esto. En tamaño 7 por 30 dólares. Nada más que lo malo que encuentro, zapatos bonitos, pero no tienen en todas las tallas. Como que los trajeron todos muchos. Unas tallas sí y unas tallas no. Me gustan estas. Muchas de estas bolsitas ya las miramos en otros videos. Pero vean, llegó esta coach. Que está como metálica, ¿verdad? Tiene un compartimento aquí. Dos a los lados, con cierre. Sale en 150 dólares. Correa para hacerse crossbody. Así es de un lado. Así es del otro. Está muy bonita. Esta también no la había mirado por aquí. Así es de 120 dólares en el frente. Tiene esos colores hermosos. Patitas. Y parece que tiene la correa adentro para hacerse crossbody. Creo que habíamos mirado una así, pero casi estoy segura que era en amarillo, ¿no? O en azul. Ya ni me acuerdo. Este es un costalito de la marca Coach. 140 dólares. Trae esta correa. Trae esta otra. Y parece que trae hasta la bolsita para el polvo. Es así, en anaranjado. Ya me acordé. Era esta rosadita la que habíamos mirado antes. De Michael Kors. Trajeron toda una caja de calcetines Steve Madden. Los tienen en todo negro. Así que dice que son 10 pares por solamente 5 dolaritos. Más bien 5.99. Igual 6 dólares, pero estos con color. Otros más coloridos aún. Por el mismo precio. Blancos. Mismo precio. En gris. Todo negro, que ya lo miramos. Y las alaciadoras de cerámica. Esta es de una pulgada. O es una pulgada y un cuarto. Estoy acostumbrada a que la mayoría es de una pulgada. 15 dólares por esta. Y es de esta marca. Aquí tienen esta de Conner. Que sale en 17 dólares. Y parece que esta es Curling Iron. Para hacernos nuestros chinos. Igual de Conner. Tienen esta. Está toda dañada la caja. Así que yo no la compraría. Porque nunca se sabe. 20 dólares por esta. Si alguien le sacó una pieza o no. Revlon. De solamente 17 dólares. A ver todo el kit. Para ponernos bien bellas. Que sale en 8 dólares. Vean. Parece que viene todo el kit completo. De esta marca. Y sale. Déjenme ver si encuentro el precio. Vean. Que bien lo pusieron. Ya se cayó. Va a estar en la parte de abajo. Como siempre. 85 dólares. Y es así. Otra secadora. Esta sale en 25 dólares. Parece que tienen dos de esas. Y luego aquí tienen este cepillo. Vean el tamaño de. Que es de 27 dólares. Y la marca también es Brookstone. Parece que el aumento de todos estos espejitos. Es este. Menos en los pequeñitos. Como este. Es por 10. Este sale en 13 dólares. Y a ver este. Por 5. Y salen 10 dólares. Pequeñito. Vean. Estos grandotas están bien bonitos. Por 5. Salen 15 dólares. A ver. Rapidito. Vamos a venir a esculcarle aquí. A ver si llegó alguna cosa nueva. Oh. Esto me gusta. Tiene agarradera así. Es de la marca Alaterre. Y sale en 20 dólares. Es una mochilita. Pero que bonita. ¿Verdad? Algo en rojo. Que es de la marca Nautica. Esta sale. En 23 dólares. Correa amplia. En azul navy. Esta solamente tiene ese compartimento grande. Y este otro. Una Yes. Es en negro. Con sus agarraderas aquí. Y luego también tiene la correa para hacerse fast party. Esta sale en 40 dólares. Cierra con un botón de aquí. Son solamente dos compartimentos. Esta mochilita se me hizo bonita por las letras en negro. De la marca Yes. Que sale. No tiene precio. Pero ahorita encontramos otra. Estimaren. De 30 dólares. Estas ya se las enseñé. Llegaron en diferente color. En negro. En gris. Y en ese color. Vean cómo está lleno de bolsa. ¿Qué es esto chiquito? Un costalito de 17 dólares. Y es de la marca Vans. Oh. Es crossbody. Y qué bonito. Para una muchachita. Para alguien que no cargue muchas cosas. Yo casi ya me traigo una maleta conmigo. A ver. Aquí tienen esta. De la marca Nautica. Salen 23 dólares. Y es mochilita también. Solamente un compartimento que está aquí. Aquí tienen la mochilita. Es de 40 dólares. Así que si llevamos esta al frente con aquella. No la dan por este precio. Siempre y cuando sea similar de la misma marca. Si pueden encontrar el mismo color. Está mejor. Pero si no. Pues con esa. Tienen en el lapor. Que es una crossbody pequeñita. Solamente tiene un cierre ahí. Creo que este es para su celular. Nada más que el precio no se lo veo por ninguna parte. Vean este color también hermoso. Trae su mascadita. Es de la marca Aldo. Por 30 dólares. Solamente este compartimento que tiene aquí al frente. Hay tres su correa para hacerse crossbody. Y este otro compartimento al frente. Me gusta esto dorado. TKNY Grandotota. Está re bajada. En eso era de 40. La tienen por 30. Y este es así. Así de la parte de abajo. Vean aquí las que les enseñé. The Vintage Savannah. 17 dólares. Está en negro con plateado. Llegamos a las sabanitas. Y almohadas mis amigas. Está llenísimo en la parte de arriba. Ok. Vamos a empezar con esta. De la marca Aldo. Solamente 23 dólares. Nada más que aquí sí vamos a batallar. Sacando sábanas. ¿Saben qué? Es una cortina para el baño. Y es así. Así se va a mirar en su baño. Sí entiendo por qué se confundieron y la pusieron en las sábanas. Creo que yo también si no hubiera leído. La pongo en las sábanas. Stimadden en moradito. Salen 20 dólares. Y este es en tamaño Queen. Un lilita hermoso ¿verdad? Otro color hermoso aquí. De London Fog. Esta sale en 21 dólares. Y es tamaño King. Y así se va a mirar su cama. Protector para su colchón. En tamaño Twin. 13 dólares solamente. Y es esta marca Springer. Resistente al agua. Lo tienen en tamaño King. Por 23 dólares. Igual resistente al agua. Y un floreadito. Uy esta está pesada. Es en tamaño King. Y es de 20 dólares. Dice que son 6 piezas. Y la marca es Bloom Theory. Son colores muy fuertes. Vean esa. Es de Daisy Fuentes. Y sale en 21 dólares. 6 piezas también. Tamaño King Cal. Y así no les gusta el color. Aquí tienen otra King Cal. Que es de 35 dólares. Y es Silver and Sage la marca. Este color peachy. Como durazno. 20 dólares. Y es en tamaño King. Esta vez que muero también. Me encanta el color. Es King. Y sale en 35 dólares. Y ya saben que estas. Dicen que son 100% algodón. Toallitas. Hay mucha náutica. En blanco. Náutica en café. De 7.99. Ya saben el precio. De estas. Hay Lacoste. En este color. Y creo que estas aún. Están en 11.99. Sí. Toallitas Lacoste. Yo tengo en la casa. Ya las tienen en estos colores. Están hermosos. A ver. Esta gris. ¿Qué es? Es de 8 dólares. Y la marca de ella. Es esta. Bamboo. De esas sí tienen bastante. Ahí está. Aunque ya hiciéramos los descuentos de casa. Hace como una semana atrás. Todavía se pueden encontrar precios descontados. Esta era de 25. Lo tienen por 17. Les digo que así se quedan ya marcados. Hasta que se agota el producto. En esta sección. Casi nunca. Pasamos por aquí. Está llenísimo de cosas. Ya no hay ni que vender aquí en esta tienda. Uy. Esos están más grandes. Son para poner su papel de baño. A mí me gustan así redonditos. Donde puede meter uno el papel. Y está más bajito. Esos están bonitos. Para poner sus cosas en el baño. Son de 25 dólares. Mucho gancho. Para que no se resbale su ropa. Son de la marca Juicy Couture. Salen en 10 dólares. Y son 25 ganchos. Pero vean esto. No se resbala la ropa de ahí. Ya si quieren más pequeñitos. Para la ropa de sus niños. Está este de 25. De la misma marca. Y sale por 8 dólares. Para acomodar sus pantalones aquí colgaditos. 6 dólares. Y este es así. Es un puro gancho. Así ahorramos espacio. A mi niña yo le compré bastantes de estos. Que también le sirven para lo mismo. Este es de 4 dólares. Estos no me gustan. Siento como que se resbala la ropa muy fácil. Son de 10 dólares. Y salen. ¿Dónde estás precio? Puede estar en la parte de abajo. Por 9 dólares. Prefiero más estos. 30 ganchos. Por 12 dólares. Andamos en las cositas de casa. Vean estas flores en dorado. Son de 30 dolaritos. Esto es todo el tiempo. Encontramos aquí a más. Son de 22 dólares. Y a ver estas. En 25 dólares. Esta también me gusta. Sale en 18. Y la blanca con negro. 30 dólares. Y está bastante. Pero bastante grande. 18 dólares por este. Y aquí tenemos esta flor hermosa. En 20 dólares. 30 por este. Y 17 por ese. De artículos más pequeños para casa. Tienen tanto, pero tanto. 5 dólares por este. Vean para las abuelitas. En solamente 6 dolaritos. Creo que aquí está una manzanita. 12 dólares. Está bastante pesada. 5 dólares ya rebajado. Un lagartijón o no. En 15 dolaritos. Me imagino que estos también van a estar pesadísimos. Y sí. En 10 dólares. 10 por este. Vean. El precio de Ross. Y parece que aquí tenían el precio de. Se me figura como la etiqueta de Burlington. De 13. Yo pienso que a propósito. Les dejan los dos precios para que vean. Una pera. En solamente 12. Creo que esta ya la habíamos mirado. Ay. Dedito para arriba. En 12 dólares. Y este no tiene el precio. Vean esto nada más. Que, que. Ya están trayendo todo lo de Halloween. Se salen. Cálmense. Nos aceleran de más. No le dan chance a uno de respirar. Vean este. Para veneno. De 9 dólares. De 14 dólares. Vamos a mover. Ese se me figura que se va a caer. Las tacitas. ¿Cómo podemos ayudar a invertir? En 6 dólares. Y estas grandes. Están en. 9 dólares. Mis amigas. Ustedes también compran recipientes para el lonche. Y de repente ya no hay nada. Todo el tiempo es la misma lata en la casa. Que ya no hay. Ya no hay. Los van dejando. Yo pienso que en el trabajo. 10 piezas. Así que 5 recipientes. Por 7 dólares. Me gustan estos porque se cierran aquí. Nada más que hay veces que batallo para cerrar siempre uno. Y alguien me platicó que estos. Estos son muy buenos. De esta marca de Rubbermaid. Parece que tiene el flap aquí para calentar la comida. Y dice aquí que es BPA free. Así que me gusta eso. Solamente son 3 recipientes. Y son más pequeños. Los. Los. Yo deseo revisar estos también. Y también dice que son BPA free. Estos. Si no llevan lonches así muy pesados. Están perfectos. Pero como que siento que estos están muy malhechones Porque he comprado Y todos, todos los termino tirando Porque se empiezan a quebrar Pero por mientras ya me llevé un puño de esos Anoche andaba aquí y dije Ahorita paso a ver si encuentro más También esto fue otra cosa que compré a mis amigas ¿Vieron? Cuando hace unos ceviche Que a nosotros nos encanta el ceviche de pescado Para picar la verdura Súper fácil para hacerlo con este Slap Chop Solamente al revano, ya sea el pepino El jitomate, la cebolla, la pongo ahí Y en un ratito, mis amigas ¿Saben qué? Hasta a mi niña le encanta ayudarme Diez dólares Que le ahorra uno muchísimo trabajo Vean esto Ya aquí en Ross solamente hace falta Que empiecen a vender leche, huevos Así para ya no salir de aquí En serio, todo el día no la vamos a pasar aquí Cinco dólares por estos Tienen ya todo, nueve dólares Para que su ropa huela bien rico Odor Van que es desinfectante En cuatro dólares Me gusta esta marca Tres cincuenta por este Y también es desinfectante Para quitar las manchas con oxy En cuatro dólares Vean para limpiar el baño En cinco Los cepillos para la limpieza Tres cepillos por cuatro dólares Tres dólares por este Y este es un set de diez piezas Por cinco dolaritos Aquí en esta tienda Por allá Se oye que andan rebajando cosas Cada tienda trabaja a su paso Mis amigas No es que Podamos todo hacerlo El mismo día Sino que cada quien Lo va haciendo Cuando tiene tiempo Treinta y siete dólares Por estos Tommy En tamaño nueve Y ven aquí Mira unos Uggs Que se me hicieron bonitos Para descansar bien a gusto Cuando llegue a una casita Son de treinta dólares Pero creo que estos Van a ser tamaño Grandototote Dice que son tamaño Doce Náuticas de veinticinco dólares En nueve y medio Estos creo que ya Los miramos el otro día ¿Verdad? En tamaño doce Por treinta y ocho dólares Son Tommy's Pumas De veintiocho dólares Que son así Con bastante Pero bastante color Otros pumas Vamos a acomodarlos Para poderlos ver bien Estos salen A treinta y cinco Dolaritos Son así Así de la parte trasera Otros Tommy Pero creo que estos Son un poquito diferentes Son en tamaño ocho Chanclitas De puma Ah son de niño En diez dólares Tamaño uno Que son estos O más bien En qué tamaño Son tamaño ocho De la marca D.K. & Y De mujer Si se los enseñé ¿No? Volvieron a llegar estos Y aquí tienen Gris De la marca Tommy En siete y medio Que son así Sketcher En color guindo En tamaño siete Treinta y tres Y tres dólares Por estos Veinte por estos Y creo que van a ser De la marca Náutica Y es todos blancos Nada más que vean Bien maltratados Ni siquiera hay que mirarlos Porque me da tristeza El otro día El otro día les enseñé Estos Y aquí ya los tienen Rebajados Eran de 40 Los tienen por 30 Apenitas llegaron Otra tienda Pero yo creo En esta tienda Ya han estado aquí Por bastante tiempo Ok mis amigas Creo que aquí Los voy a dejar Que el eterno Me los bendiga Gracias por siempre Acompañarme Fíjense Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! Adiós